El 26 de marzo del 2022 fue el primer día que jugamos fuera de nuestra casa del voleibol el Complejo Deportivo La Barranquita. A partir de ese día hemos estado jugando primero en el Liceo Isabel Torres gracias al Magister Rafael Bruzo. Luego fuimos al Club Mambuche gracias a David Rodríguez y de ahí nos establecimos en el Club Juan Antonio Alix gracias a Rudy y Big Song por diligencias de nuestro hermano ido a destiempo Ambiorix de los Santos. Desde entonces estamos cada sábado rentando este club hasta que las autoridades nos devuelvan nuestra casa habitual. Ahora veremos algunas imágenes de cómo está al día de hoy nuestro Complejo Deportivo La Barranquita, pero en especial el pabellón de voleibol donde realizamos nuestras actividades de nuestra disciplina. El Sitegurio Deportivo La Barranquita, en especial el pabellón de Vídeo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.